Lo que ustedes pidan, mi pueblo, esto llega al alma, esta canción llega al corazón Oye, Veruca, salúdame a tu mamá y a Rosalía Rodrigo Ahí está Paco Lo que aquí porque estoy alegre es que no he sufrido Ay, lo que aquí porque estoy cantando es que no he llorado No ser un hombre fuerte y no de sufrir vivido Si Dios me ha dado este destino debo cargarlo Ay, mejor que Dios me hubiera dado dos corazones Uno lleno de sufrimiento y otro de alegría Por un rato podía vivir con mis decisiones Te veo a recordar el dolor por tu sorrería Que Dios le quite la luz de mis ojos Si no te quiero, si digo mentiras Tengo momentos que yo fui a llorar Pa' de sogarme voy a las cantinas Ay, yo vivo solo, me siento solo A veces lloro, porque yo te quiero Ay, yo vivo solo, pero tú te vas y quedo llorando Yo vivo solo, pero tú te vas y quedo llorando Yo vivo solo, yo vivo solo, yo vivo solo Me siento solo, a veces lloro, porque yo te quiero Oye, linda, pero linda Oye, Mr. Blas, aquí tiene su combo yo Aquí lo están esperando Y te seguiré creyendo hasta que me muera Y cuando lleguemos a viejos es más bonito Juntos vivimos recordando cosas tan bellas Y nunca olvidaré los que fuimos jovencitos Mejor que Dios rompiera a todos los corazones Uno lleno de sufrimiento y otro de alegría Por un rato podía vivir con mis decepciones Pero al recordar el dolor por ti sorrilla Que Dios te quite la luz de mis ojos Si no te quiero y digo mentiras Tengo una mejor que sufrir que yo A veces a guardar y apoyar las cantinas Yo vivo solo, me siento solo A veces lloro, porque yo te quiero Ay, yo vivo solo, me siento solo A veces lloro, porque yo te quiero Ok, mi pueblo, ya estoy en hora de despedida Ay, yo me fui con pa'ire, me bailé con calme Pero en ese baile yo me gustó Ella me jalaba y yo me detetaba Porque fue que cambió y yo me gritó Ay, 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 yo doyó Pero estoy seguro que ella me escuchó Ay, 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 como yo Pero estoy seguro que ya me fui yo Eso me fue cuando Barca ganó Eso me fue cuando Barca ganó Pero estoy seguro que ya me fui yo Y ya me fui yo Ahí tolando los ritmos y decidí sentarme Quedo a los tocando, lo digo yo Tal vez me miraba y daba ya que bailaba Yo con la cabeza le dije que no Ay, 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 como yo Pero estoy seguro que ya me fui yo Oye, muy bien la florí Pa' que se acabe la baila Agaraje la música y gritaba yo Pero estoy seguro que ya me fui yo Y yo con la boca le dije que no Y yo con el sol te fue cuando Barca ganó Y yo con el sol te fue cuando Barca ganó Y yo con el sol te fue cuando Barca ganó Vamos, muchas gracias Caramar, muchas gracias, muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes y agradar con este canto, tenemos el turno, que Dios me los bendiga y me los cuide mucho. ¡Qué dice Luré! ¡Panamar! ¡Dios te bendiga! A ver, a ver, suavecito, ¿dónde están los que tienen poncho, los que tienen pañuelo? Bueno, levanten las manos, las dos manos arriba, José, arriba, todo el mundo arriba, Yesi, Yesir, Yesi, manito, arriba, arriba, brincando Caramar, brincando Caramar. Brincando, 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 arriba, 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 que Sí, Dios te bendiga, manito, ¡dónde está! ¡Ahí! ¡Una bulla, Caramar! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te guarde, Caramar! ¡Dios te bendiga! 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 ¡Dios te bendiga Gracias.